El incendio se originó en el séptimo piso a nivel de un living comedor, obstaculizando el acceso principal al acceso al apartamento, por lo que las personas que se encontraron allí tomaron la decisión, por supuesto, ante la dramática situación de encontrarse envueltas en las llamas, ese lugar, de arrojarse al vacío. Ahora vamos a proceder a la investigación con el equipo pericial nuestro de lo de origen y la causa del incendio. ¿Y la afectuó más afectación el incendio aparte del séptimo piso? No, solamente el living y el resto de las habitaciones permanecieron intactas en el sentido de que solamente afectadas por el humo de la combustión y algún efecto de radiación calórica, pero no más de eso. ¿Y cómo sigue ahora la investigación, Reino? Y ahora va a trabajar el equipo pericial nuestro en la escena del hecho y averiguar cuál fue la causa probable que ocasionó este incendio y bueno, que terminó con esta drástica situación.